Vuelve para que se vayan las nubes del cielo Vuelve que eres para mi la otra parte de mi ser Ven porque al final el tiempo me esta haciendo mejor Ven que quisiera besarte cada amanecer Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Yo te daría mi vida, te llevaría hasta el cielo Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Te quedarías conmigo, viviendo cada momento Vuelve que sin ti me encierro, calla mil lugares Vuelve aunque yo se que a ti hoy no te va tan mal Ven que ya no soy el mismo al mirar el espejo Si no tengo tu cariño, el alma se me va Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Yo te daría mi vida, te llevaría hasta el cielo Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Te quedarías conmigo, viviendo cada momento Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Yo te daría mi vida, te llevaría hasta el cielo